Buenos días, buenos días por allá. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Oye, y se ve bien, ¿verdad? Estoy a contra luz. Vean nada más dónde estoy. Vean nada más dónde estoy. ¿Dónde estás, Mar? En el luz. Wow. Desde luz. Un café que me encanta. Me encanta porque tiene una vista increíble, porque no es súper caro, o sea, los precios también, porque siempre consigues reservación. O sea, como que ahorita no consigues reservación en ningún lado. Y este está súper, súper bien, se los recomiendo. Café Marley. La comida está bien. Está. Ok. Y los meseros son un amor. Oigan. Pues muy bienvenidos todos. Espero que se vayan uniendo poco a poco. Todo el mundo. Pero a mí me gusta los que hayan estado antes en mis zooms. Empezar a tiempo, porque los que estamos a tiempo, pues estamos a tiempo. Y no tengo manera de que el zoom dure más de 45 minutos, así que quiero empezar lo antes posible, porque ahora no nos vamos a poder alargar como acostumbramos. Oigan, a ver, vamos a empezar por la pregunta de siempre. ¿Quién pudo leer hasta la mitad del libro? Yo sí. Ay, claro. Yo no. No esperaba menos de ti. Oye, nada más, solo Isa, pudo llegar hasta... ¿Quién dijo yo no? Yo. Yo no. Gladys, no pudiste leer. Por falta de tiempo, porque el libro te costó trabajo, ¿por qué? Es que estás muy en contraluz y no te veo. Sí, perdón. Es que estoy aquí en un café y tengo la ventana. Estoy basando la versión a ver si ya se me fuera un poquito. Este, por los dos, porque, ajá, no tuve tiempo. O sea, más bien falta de tiempo. Entonces, y me costó trabajo. O sea, al principio como que no le agarraba, leí el prólogo y un poquito ya de los cantos. Entonces ya los cantos como que ya mejor. Muy bien. Bueno, y alguien más, perdón. Oigan, nada más para decirles que se está grabando, ¿ok? Este Zoom se está grabando, para que tú me lo sepas. ¿Alguien más que haya leído hasta la mitad del libro o solo Isa? Muy bien. Bueno. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué les ha parecido el libro? Coméntenme. ¿Tienen dudas? ¿Algo que quieran comentar? Yo te quiero comentar que a mí, bueno, en particular, se me hizo muy fácil. Por eso yo creo que llegué hasta la mitad o más. Me iba, pero leyendo, leyendo un canto tras otro, uno tras otro, ya no se me hace nada de complicado. Ya entiendo todo perfectamente. Me atrapa y quiero seguir. Y digo, pero ¿por qué? ¿Cómo? Me quedé en esto, pero yo quería seguir y seguir y seguir. Se me hizo ya muy, muy sencillo entender Horacio Homero. Este, ahora creo que ya me gusta más la odisea. Sí, así pasa. Sí, ya no sé cuál me gusta más, pero ahorita que estoy en la odisea, este, qué bonito todo lo que cuenta, que se me hace bonito. Más que otra cosa, eso bonito, qué bonitas historias. Ahora ya con Homero, ya me gusta leerlo, ya no, no, nada de complicado. Con, con Maffendri, Manfredi. Ajá, yo estaba encantada con él, pero ahora ya no, ahora ya, ahora sí me gusta Homero, ahora sí le entiendo. Este, me gustó mucho, mucho de los cantos que, que estuve leyendo, este, todos me gustaron. Todos se me hicieron bonitos. El que más me gustó, creo que fue el once, por aquí lo anoté. Este, en donde, ¿mande? ¿De qué se trata el once? Ya no va, o sea, no lo ubico así. Déjame, este, necesito ir a, a verlo. Es donde está relatando, llama correcto, donde relata, cuando se va al Hades, este, y relata, y ve a cada uno de los, de sus compañeros que, que ya están allá. Nada más que me faltó Héctor, porque vienen todos, vienen todos, cada, y cada uno, Menelao, viene, este, Aquiles, viene Patroclo, viene todo. Ajax, cuando se encuentra con Ajax, que es súper fuerte, ¿no? Sí, pero me faltó Héctor, yo decía, ay, bueno, yo creo que en el siguiente canto ahí viene, y entonces seguí, no, ya se regresaron. No, pues es que regresaron. Sí, sí, ese fue mi favorito, porque se encuentra con todos ellos, y todos queriendo saber de sus, de sus gentes, y, y él les dice, es que yo tampoco sé, es que Dino, no, no, pues no sé tampoco, entonces, me gustó mucho ese canto. Sí, 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 sí y para aquellos que no han leído, claro, si tú lees la Iliada y luego lees la Odisea, la Odisea es un picnic, es mucho más fuerte la Iliada, entonces ya cuando llegas a la Odisea, pero a alguien que no haya leído la Odisea, digo perdón, que no haya leído la Iliada y que esté ahorita con la Odisea, ¿qué les ha parecido la lectura? Aurora, nada más que estás en mute. Hola, ¿qué tal? Me presento, primero que nada, soy nueva en el grupo, estoy desde Playa del Carmen, acá en México. Bueno, yo, me ha costado trabajo, voy en el cartón número 6, tuve que empezarlo porque no podía, no le entendía, son libros que yo leí cuando estuve en preparatoria, pero creo que pues ya ni me acordaba, ¿no? Entonces, ha sido difícil también el tema de leerlo en pantalla, o sea, por el PDF que nos enviaste, cuesta, cuesta más trabajo, cuesta más trabajo leerlo así y entenderle ha sido complicado, o sea, sí, ya como que empiezo, pero el prólogo me hizo un caos para mí, el prólogo fue un caos, ¿no? Pero estoy muy contenta, me gusta mucho este ejercicio que haces, te sigo desde la pandemia, ahí te conocí cuando empezamos en TikTok y estoy muy contenta de estar aquí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Aurora, qué bueno que hagas el esfuerzo, a veces hay que, como que, como dirían los gringos, push through, o sea, no detenerse, como que hay páginas que dicen Dios de mi vida. Yo siempre le digo a mis estudiantes, si tú, si te detiene una página, porque en realidad lo que te detiene es un punto, entonces si te detiene esa página y regresas y te sigue deteniendo, sáltatela, sáltatela, no pasa nada, vas a seguir entendiendo, o sea, sáltate a la siguiente, porque a veces lo que nos cuesta trabajo es un, como que cierto punto que dices, ah, ya no le estoy agarrando, ya no, ya no estoy conectando, entonces cuando eso pasa, sáltatela, y luego, me ha pasado con muchos estudiantes, y de hecho yo lo he hecho, que sigues leyendo y regresas a lo que te saltaste, dices, ah, ya, ya como que ya lo entendí, ya como que ya tienes más contexto, pero así es, el punto es no dejarlo, no abandonar el libro, porque una vez que abandonas el libro, ya regresar, ya tienes la idea de, ay, no, con ese libro no pude, ¿me explico? Entonces eso, eso cuesta, a veces, yo, yo a veces digo, mira, términalo, aunque no lo entiendas, pero términalo, porque, claro, te va quedando y luego vas haciendo conexiones, entonces, qué bueno, qué bueno que sigas, y que no, mira, ahora les iba a platicar, estoy leyendo un libro que me tiene fascinada, pero fascinada, que es Marcel Proust, que se llama En busca del tiempo perdidos, es uno de los libros más difíciles que he leído, y que más me ha gustado, si yo no hubiera leído Homero recientemente, no podría leer ese libro, no lo entendería, o sea, Proust es terrible, o sea, es increíble, pero necesitas para llegar a él, o sea, no puedes ser un lector nuevo, tienes que ser un lector ya con músculo, entonces, eso es importante, porque es una lectura maravillosa, pero tienes que, pues es como las olimpiadas, tienes que haber practicado, la lectura se practica, y para que tú llegues a ciertos libros, tienes que haber leído otros, y Homero se me hace una plataforma increíble, porque además es un libro que quieres tener, que quieres, o sea, Homero son libros que quieres tener en tu historial, de decir, yo leí Homero, yo sé de lo que se trata de la Ileada, yo sé de lo que se trata de la Odisea, o sea, como que los quieres tener, me explico, o sea, como palomita, y te van a dar una plataforma para otras lecturas, yo, por ejemplo, pensé, ay, voy a poner este libro de Busca el tiempo perdido en el encuentro de lectores, y cada hoja pienso, ¿no? No, está imposible, no, está imposible, es un libro muy complicado, muy difícil, que podría llegar a fascinar, pero está muy difícil, o sea, yo nada más lo abriría a gente que ya, como ustedes, que ya viene, que ya, o sea, que vamos a empezar con otros libros, porque definitivamente es un libro que quisiera yo llevárselos, o sea, que es como la Ileada, como que dice, yo quiero que la gente lea Homero, ¿no? Pero, y me encantaría que la gente le diera Marcel Pulse, pero para leer a Marcel Pulse necesitas, pues necesitas tener práctica, entonces, qué bueno que estemos agarrando esa práctica, vámonos con otros libros, de lecturas más complejas, más sofisticadas, porque, pues nosotros lo que queremos es que nuestro criterio y nuestro pensamiento se vaya sofisticando, no queremos ser los mismos simples de toda la vida, ¿no? Eso quiere decir que sean ustedes muy simples, pero bueno, así se va uno sofisticando. La verdad que esa idea que dices es muy padre, yo cuando estuve en la preparatoria, teníamos una clase que se llamaba Lectura de Clásicos, ahí leí La Ileada, La Divina Comedia, La Odisea, La Metamorfosis, Un Mundo Pení, o sea, y la verdad son La Celestina, todo eso era, y me acuerdo ahorita, pues eso fue hace ya más de 40 años, ¿no? Y me acuerdo, y tengo la idea, pero son libros que realmente sí me gustaría volver a leernos ahora ya con lo que sé ahora, con lo que, y es otra perspectiva, ¿no? Claro, pero por supuesto, tú cambias, el libro cambia, además, ahora quiero que hagamos un ejercicio que se me hizo muy padre, lo pensé y dije, o sea, leyendo La Odisea, pues obviamente a Odiseo le pasan muchas cosas, ¿verdad? Llega con el Cíclope, y está con Circe, y está con Calipso, y conoce a Neusica, y todos esos, pero Odiseo, mis queridos estudiantes, es un libro, La Odisea, muy moderno, o sea, que resuena muchísimo en nosotros, en la época de hoy. Meadme a mí, o sea, estoy ahorita desde París, y es un mundo de viajeros, o sea, nosotros vivimos en un mundo donde viajar se ha abierto. Cuando yo era chica, viajar era mucho más complicado que ahora. O sea, yo siento que Airbnb, y pues no sé, el navegador, o sea, ir y explorar otros mundos es mucho, mucho, muchísimo más fácil y más accesible hoy de hace, no sé, 40 años. Y Odiseo va y vive aventuras, ¿no? Y quiere regresar a su casa, y sí tiene como, pues, un arraigo súper bonito y todo lo que tú quieras, pero es un hombre de aventuras. Y yo siento que hoy, sobre todo, por ejemplo, la famosa generación Z, es una generación como de aventuras, como que quieren ir y vivir, lo veo yo en mis hijos, que quieren ir a comerse el mundo, y piensan, ya no me quiero casar porque me quiero ir a viajar. Yo digo, ¿cuánto tiempo te va a durar eso? Pero bueno, no sé, es otra cosa. Pero eso, esta idea de viajar en aventuras, o sea, es casi de risa, pero, o sea, se tuvo hace 7.000 años, la tuvo mero, y Odiseo fue un hombre que se fue a viajar, por una, o sea, de una forma o de otra, pero se fue a viajar y a buscar aventuras. Entonces, pasan muchas cosas que a mí me gustaría, es que miren, estos zooms siempre, pues, hablamos y discutimos, y ponemos diferentes, pero ahora quiero hacer un ejercicio, más allá de ideas de reflexión, quiero hacer un ejercicio en específico. Aquí lo tengo escrito, por eso ahorita no me ven. Pero quisiera que, mira, déjame, los voy a copiar, los voy a copiar, aquí lo voy a poner en el chat, para que nos sigamos viendo las caras. Quisiera yo hacer algo así. Que cada participante, cada uno de nosotros, o quizá por, no sé, por grupos, nos imaginemos un episodio específico de lo que hemos leído hasta ahorita de la Odisea, o sea, los episodios tempranos, no sé, el ciclope y tal. Y lo reimaginemos en un contexto actual, en un contexto moderno. ¿Cómo sería la historia de los ciclopes en el siglo XXI? ¿Cómo, o sea, cómo podemos traer la Odisea en el mundo de hoy? Voy a poner yo el primer ejemplo. Los cantos de sirenas, ¿no? Con este fake news que oímos todo el tiempo, se me hace este quererte ir, por ejemplo, que ahora todo el tiempo estamos viendo teorías conspiratorias. Yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, no oigas cantos de sirenas, Maite, no oigas cantos de sirenas. Y siento que hoy vivimos en un mundo de cantos de sirenas, donde te viven diciendo cosas que dices, no, o sea, esto lo que quiere es distraerme, lo que quiere es jalarme. Me parece que toda esta idea del fake news viene de ahí, de cosas que tú quisieras. Bueno, a ver, voy a empezar preguntando. ¿Qué entienden ustedes que pasó con el canto de sirenas? ¿Qué le pasa a Odiseo? ¿Qué es lo que está oyendo con este canto de sirenas? ¿Cómo lo explica? Si se lo tuvieron que explicar a un estudiante o a uno de sus hijos o a un sobrino, ¿cómo le explicarían lo que es el canto de sirenas? No he llegado a este punto. Yo pienso que, les diría, es una fantasía. Es algo que tú quieres escuchar, sin embargo, no es real. Pero es algo que tú sí quieres en tu interior. Es algo que sí quieres, pero no es real. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene este canto de sirenas, Isabel? De tu interior, de tu mente, de tu sentido, de tus sentimientos. Es algo que sí quieres, pero de tu interior, de tu mente. Tú lo estás produciendo, ¿verdad? Sí. Tú lo produces porque es algo que quieres, que en realidad es lo que quieres, pero no lo manifiestas, manifiestas otra cosa. No lo puedes decir, no sé, tienes algún sentido de, eso es lo que quiero, pero no lo puedo decir porque me van a juzgar, a criticar, a, como algo así es lo que siento. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera decir? ¿Alguien tiene la mano levantada? Yo tengo aquí A.J. Robinson. Yo, yo soy, yo soy. Buenas tardes a todos. Pues es la primera vez que estoy aquí, aquí corriendo como siempre. Pero a mí lo que me, lo que me llamó mucho la atención fue la lucha interna que él lleva. Porque le dice, amárrenme, amárrenme, y por ninguna razón me vayan a soltar. Empieza y después, así como que grita, suplica, suéltame, suéltame. Entonces, yo lo enfoco en la lucha interna del ser humano. Cuando nosotros creamos cosas, ahorita en un libro que estoy leyendo, no te creas todo lo que piensas, creamos cosas, las circunstancias, como lo mencionó, mencionaste, de la publicidad amarillista, de todas esas trends que hay. Y a veces nos dejamos llevar. Pero la lucha interna del ser humano es ahí donde yo llego a la cumbre. Es que nosotros siempre buscamos, no sé si lo correcto, o buscamos el bien. O sea, buscamos tener ese balance. A mí me impresiona, no sé, que tal vez tenga una tentación de comer un pastelillo o de hacer cosas no muy inteligentes. Entonces, ¿qué tanto me dejo llevar? ¿Por qué es la moda? ¿Por qué es esto? Aún yo tengo dos niñas. ¿Y cuál es mi fortaleza interna para decir no? Perfecto, yo tengo un comentario sobre eso, pero no quiero acaparar el micrófono. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera hablar a esto del canto de sirenas? Aunque no hayan llegado, aunque no hayan llegado al libro. Aunque no hayan llegado a esa parte. O sea, sí, sí. Yo creo que es algo como intuitivo y que hemos oído mucho. Quisiera comentar por el lado de la hora. Hola, Patricio. Me gusta saludarlas a todas. Maite, me gusta conocerte. Yo creo que es interesante que en el texto, en algún momento cuando le dicen que va a enfrentarse al canto de sirena, también le dicen que en torno a ellas hay muchos huesos putrefactos. Es obvio que cuando se enfrenta a eso hay algo que le puede hacer mal. Y no... A pesar de eso, obviamente es difícil resistirse en ese momento. Pero es como que ya hay un primer llamado a que efectivamente hay algo que no está bien dentro del proceso de enfrentarse a la sirena. Sí, sí, sí. ¿Ya a alguien no le fue bien? Claro, a muchos por eso. Sí, sí, sí. Pues fíjate que yo, siempre poniéndolo en un contexto actual, yo tengo hijos de 25, 22 años, uno de 13, que crecieron en Nueva York. Pero ya no solamente porque crecieron en Nueva York, porque siento que en México también esto es fuertísimo. Esta idea del walk, ¿cómo se dice? Del walk culture. Sí, del walk culture. Yo le digo a mis hijos, cuidado, cuidado con eso, cuidado con las narrativas que están de moda. Porque luego son muy gran cosas. Y bueno, pues tú puedes ir y no sé, ¿me entiendes? O sea, mientras que no dirijas tu vida por ahí, o sea, yo no tengo broncas con que seas súper, no sé, ¿cómo te explico? Súper open-minded y obviamente cero racismo y todas esas cosas. Yo no tengo problema. Orde o la homofobia y todo eso. Pero, por ejemplo, siempre pienso que hay una idea donde que todo se valga. Esos son cantos de sirenas. No se puede valer todo, ¿no? Y que nadie te juzgue. Esos son cantos de sirenas. Tú tienes que juzgar. Vaya, no necesariamente hacer un juicio con la persona, pero tú tienes que ir juzgando y tienes que ir poniendo, esto está bien, esto está... Y discerniendo. O sea, creo, por ejemplo, que hoy vivimos en un mundo de muchísimos cantos de sirenas que dices, cuidado, que todo el mundo lo oiga y que, o sea, no te vayas a encontrar con los huesos mutrefactos, me explicó, porque, o sea, este mundo del cancel culture, donde cada vez es más fuerte y donde te obligan a ir con una narrativa porque si no, se te cierra el mundo. Pero, o sea, a veces, ¿qué dices? Pues a veces es mejor que te cancelen a ir contra lo que piensas o ir contra los valores porque es tan fuerte el empuje de esta narrativa que, pues, tienes que ir con tus valores. Aunque todos somos productos de nuestra generación, pues sí, obviamente, pero se me hace, por ejemplo, que hoy vivimos muchísimo en ese mundo de odiseo donde me dan ganas de decirle a mis hijos, amárrate al mastil, amárrate, ¿me entiendes? Óyelo, porque, pues, sinceramente, pero cuidado, o sea, cuidado con decisiones de vida que tengan que ver con eso. No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Están del lado de mis hijos? ¿Están del lado de mis hijos? Se me hace como que, no sé, se me hace muy actual odiseo. Mira, leímos antes la Iliada y me costaba mucho más trabajo traer cosas al mundo actual, pero odiseo se me hace completamente relevante el día de hoy. Lo vas leyendo y voy haciendo todos estos paralelismos que dices, Dios mío, o sea, haz de cuenta que lo escribió ayer, ¿no? ¿Les pasa eso? Yo quisiera escuchar, creo que la mayoría, no sé, andamos en la edad, pero yo quisiera escuchar la opinión de la joven Isabel Bustos, porque pues la más joven es la que está más en ese ambiente. Pues a mí si me dicen, yo simplemente digo, no, o sea, creo que yo soy en esa área inmutable, ¿no? Pero quisiera escucharla a ella. Gracias, parezco, pero no, parezco joven, pero no, este, yo, yo creo eso, el canto de sirenas es endulzarte el oído, este, y totalmente de acuerdo con Maite, odiseanos, yo incluso con la Iliada decía, ¿cómo, este, cómo mero parece que lo hubiera escrito ayer? Porque hay mucho paralelismo en el ahora, seguimos siendo igual. Para mí, que a lo mejor pues piensan que soy joven, pero yo siempre estoy, efectivamente no juzgo, no estoy a favor de todos los derechos humanos, sin embargo, creo que debemos de tener valores, tenemos que tener una guía de vida, tenemos que tener normas para interactuar todos, no podemos ir nada más a todo se puede, todo se vale, todo está bien, no, creo que debemos de ir comportándonos con leyes, no, este, no, no se me hace correcto ir por la vida con este canto de sirenas, y tú hazlo, de todas maneras está bien, este, aviéntate, no, hay que tener una regla, una disciplina, este, yo en mi vida diaria yo vivo con disciplina, yo no puedo estar en el desorden, y así trato de estar con las personas que me rodean, decirles, hay que tener disciplina, por supuesto que se vale de vez en cuando, pues hacerte la loca, hacer algo, es parte de la vida, ¿no? Pero, pero, este, en, yo sí soy muy disciplinada, creo que desencajo en, en, en esta juventud, este, no, no soy parte de, de esta juventud alocada, desencajo totalmente, sí soy más, más disciplinada y más en orden, y trato de, a los jóvenes que me rodean, sí decirles lo mismo, hay que vivir con disciplina, no puedes vivir así, no te llevará a ningún lado esto, y, y hay que ser apasionados de la vida, totalmente. Exactamente, apasionados de la vida. Sí, yo estoy de acuerdo con, dime una cosa, A.G. Robinson, ¿cómo, cuál es tu nombre? Es que, es que yo. Soy Adriana, Adriana. Adriana, ok. Adriana, gracias. Fíjate que, sí, estoy de acuerdo con Adriana que nos faltan, o sea, vaya, para mí, todo mi speech precioso que me eché, pues nos falta gente que diga, no, ya no es así, pero, si estuvieran mis hijos, aquí me ven muy, muy valiente, pero si estuvieran mis hijos, ay, estaría yo cuidando todo lo que digo, porque, ah, no sabes los debates que se hacen, pero, pero sí, faltan, faltan, con todo y que Isabel es jovencita, nos falta, fíjate, bueno, ya no voy a, ya, ya, no voy a parar el micrófono, alguien más, alguien más que quiera, que quiera hablar sobre, sobre esto, no sé, del canto de sirenas, o algún otro, algún otro capítulo, que vean de la odisea, que piensen, esto es muy relevante hoy, esto encaja en una situación de hoy, creo que Zulema tiene la mano levantada, Zulema, nada más te tienes que quitar el mute, para participar. Hola, buenos días, este, o tardes, no sé qué sean, son tardes ya, este, bueno, este, sí, me llamó un poco la atención, lo que acabo de decir la chica ahorita, yo, por el contrario, yo soy maestra, entonces, mis alumnos siempre tienen miedo, siempre tienen miedo de hablar, siempre tienen miedo de actuar, siempre tienen miedo de enfrentarse a muchas cosas, entonces, yo les digo, aviéntense, este, más vale arrepentirse de lo que hagan, que quedarse con la duda, ¿verdad? Entonces, este, pues sí, ese es el momento que quería yo tocar, que yo, por el contrario, siempre los estoy alentando, porque siempre va a haber un aprendizaje, hagas algo malo o bueno, siempre va a haber un aprendizaje, entonces, siempre les digo, aviéntense, por ejemplo, bueno, en clase no quieren hablar, entonces digo, hablen, no importa que no, no, no sea lo correcto, no va a pasar nada, entonces, en ese aspecto, siempre hay que alentar, hacer la cosa, siempre con juicio, ¿verdad? Viendo lo que está bien, y lo que está mal, y con respecto a la, a la odisea, este, bueno, pues como decía la otra chica, pues son este libro que leímos en la preparatoria, pero a mí me encantó en la preparatoria, y sobre todo, recuerdo la canción de, de este, Silvá, de Penélope, que es que la, que me puso a la actualidad, ¿no? Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo a entender, a entender este, toda la Iliada y la odisea con esa canción, porque bueno, se va, se va este, Odiseo, y, y ella se queda, y este, y hay muchos pretendientes, porque dicen, ya no va a regresar, y Odiseo ya no va a regresar, ya se murió, no sé cuántos años pasaron, veinte, veinte años en que Odiseo no regresa, no hombre, yo a los veinte minutos, ya estoy en otra cosa, veinte años, no hombre, y ella sigue fiel esperándolo, entonces recuerdo que, que, que a ella, me acuerdo que ella dijo, que le dieran cosas para tejer, y cuando terminara de tejer, esos tinares, iba a decidir con quién casarse, porque hay muchos pretendientes, y ella lo que decía, tejía todas las mañanas, y en la noche, deshacía todo, para que, para volver a empezar, y para que nunca acabara de tejer, entonces, eso, eso me encantaba, a mí, y luego recuerdo también, que, que llega finalmente Odiseo, pero ella ya no lo reconoce, porque ya está viejo, no sé, eso es, me parte el corazón, esa parte, me parte el corazón, que ella, ella había dejado, pues, ella tenía otra imagen de Odiseo, y ya pues, llegó todo avejentado, de tanta Odisea, que había pasado, entonces, este sí, es muy bonito, yo no sé ahorita, en qué parte del libro voy, pero pues, estoy muy feliz, escuchándolos, y leyendo, Zulema, dime una cosa, en qué parte del mundo estás tú, yo vivo en Chiapas, ¿y eres maestra de qué? De francés, soy maestra de francés, ¿y en qué, en qué grado, a qué grado enseñas? Ah, bueno, es que, es de, de diferentes grados, dependiendo las, las, cómo se llama, las necesidades que haya, de los maestros, ¿y tú eres de Chiapas, tú eres nacida en Chiapas? Yo soy de San Luis Potosí, donde el águila paró, muy bien, pero viví muchos años, en Suiza, yo viví muchos años, en Suiza, ah, y de ahí el francés, sí, este, yo estudié, este, francés, en Suiza, oye, me encanta, que hayas tocado, el personaje de Penélope, a mí me cuesta un trabajo, hablar de Penélope, sin ponerme a llorar, o sea, se me vienen las lágrimas, en los ojos, del personaje, de Penélope, se me hace entre trágico, y tierno, y, ay, no sé, y luego eso que dices, bueno, entre el perro Argos, y Penélope, me quiero cortar las venas con el libro, o sea, bueno, el perro, o sea, no te puedo explicar, o sea, y luego Homero, porque nosotros veímos Manfredi, y comentamos lo de, lo de, lo del perro, que es, yo me imagino que muchos no han llegado a lo del perro, y no voy a, no voy a hablar, no voy a hacer el spoiler aquí, pero, este, recuérdenme de que hablemos, bueno, obviamente, del perro en nuestro siguiente Zoom, porque, todo lo del, todo lo del perro de Homero me mata, pero Penélope, lo digo porque su lema, obviamente ya se ha hecho todo el libro, ¿verdad? Pero, ay, a ver, díganme ustedes, ¿qué piensan del personaje de Penélope? Ya, es que no quiero hablar yo, porque yo me suelto hablando, ¿qué, cómo ven el personaje de Penélope? Es un personaje, ay, con tantas, no sé, tantas cosas que decir de Penélope, ¿qué piensan? Es tóica, ¿no? Es como tiene que ver con el estoicismo, de alguna forma, como, como presentación, como personaje, la que sufre, la que lo, lo espera todo, y, y sufre al infinito, hasta que sepa el destino final de su hombre, no sé, sea un poco religioso también este tema, filosóficamente hablando. Yo estoy de acuerdo con eso, tiene algo, tiene algo, o, digamos que lo religioso tiene algo de Penélope. Sí. ¿Quién más? A ver, las mujeres, aquí hay alguien que se llama Mujeres, por favor que me hable de Penélope. Pero, aunque no llevo mucho, este, otra de las cosas que, que se podría también comparar con la actualidad, en el caso de Penélope, es la espera, el tiempo. Como dices tú, fueron 20 años, y espero, y todavía, eso es algo que no tenemos ya. la inmediatez de quererlo tener todo, el amor, la recompensa, el éxito, el dinero, algo que yo les comento mucho a mis hijos, ¿no? que les digo, o sea, tienes que esperar, y tienes que trabajarlo, y tienes, o sea, va a llegar, pero, las cosas no son de la noche a la mañana, y, y aquí lo, aquí se ve clarísimo, ¿no? O sea, no hay que perder, este, la perspectiva, y, y estar, o sea, el tiempo es, un factor muy importante, ¿no? La idea del tiempo, también hablábamos de eso hace poco, la idea del tiempo, qué diferente, cómo es el tiempo, en la odisea, y cómo es nuestro tiempo, ¿no? O sea, 20 años, y esta mujer es, pero, ahora, yo les decía, en un pasado, digo, me da pena repetirme, pero yo les decía, yo creo que, la medida del tiempo, es muy diferente, como lo, como lo leí, como lo medía, Homero, a como lo medimos nosotros, para empezar, los calendarios eran diferentes, obviamente, pero, pero esta idea, del tiempo que tenemos, a ver, alguien, alguien que comente, respecto, respecto a eso, yo quiero, yo quiero oírlos, hablar de Penélope, si alguien tiene algo que decir, como lo que dijo, a Aurora ahorita, y del tiempo, porque, pues, van, mano con mano, ¿no? Penélope fue una mujer, que esperó, de acuerdo a Homero, 20 años, a que regresara su marido. Porque, así era, porque, por ejemplo, yo les comento a mis hijos, que están en el chat, en el WhatsApp, y les digo, yo sé que hubieran hecho ustedes, si les hubiera tocado, en nuestros tiempos, esperábamos la llamada del novio, no salías de tu casa, en todo el día, y, nadie toque el teléfono, y no, o sea, porque, si te llamaban, y estaba ocupado, ya no te volvían a llamar, y, estabas vigilando, y digo, o esperando recibir la carta, y, cuando nos carteábamos, ¿no? O sea, y ahora, pues, el maldito, está en línea, y no me ha contestado, ¿no? o sea, es horrible, o sea, este tiempo, es horrible, digo, tener pareja ahorita, qué complicado, es por este motivo, ¿no? Yo siempre he dicho, que el peor invento, para las relaciones humanas, fue el WhatsApp. Ay, yo creo que fue Facebook, o sea, ¿cuántos te gusta, que sí, que se divorciaron, gracias a Facebook? Oye, yo veo el, perdón, yo veo el caso de Penélope, lo que decíamos, pues, hace un momento, sigue siendo como si en el ahora todavía, o sea, ¿cuántas mujeres ahorita siguen esperando los maridos? Hablando del caso, por ejemplo, de los migrantes, se van a otro, en Estados Unidos, por ejemplo, y se quedan aquí las mujeres, yo, en mi caso, en mi familia, todavía, hay muchas mujeres que siguen esperando a los maridos, por años, por años, y llegan, y, pues, siguen con la relación, de esposos, a lo mejor diferente, pues, porque, pues, siempre es diferente cuando te vas tantos años y regresas, entonces, lo veo en ese paralelismo que sigue, pues, como en la actualidad, en el caso, pues, más que nada de Latinoamérica, no sé, en los casos de Europa, pero en Latinoamérica, como, pues, cuántas mujeres siguen esperando a sus maridos que regresen, que, bueno, pues, ellos se van por el tema de una vida mejor, etcétera, es, a lo mejor, ahí es la diferencia, pero que las mujeres... pero yo te voy a decir que yo siento que el paralelismo es perfecto, porque Odiseo también se va por una vida mejor, pues, se supone que va a regresar con un botín de guerra, y no sé cuántas cosas, ¿no? Bueno, sí, 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 correcto, cierto, entonces, este, pues, creo que siguen siendo, ¿no?, las mujeres esperando a los maridos aquí, en Penélope veo, pues, muy similar a muchas mujeres, diferente en esa época, porque yo veía que otras mujeres como Elena, y ya me estaba con Benelao, y luego ya me voy con París, sí lo voy a ver, o sea, y muchas otras igual, pues, o sea, Circe, que quiso quedarse con, con, con Odiseo, y te quedas y te quedas, hasta que no le dieron la orden de que lo dejara ir, pero si no, ya se lo queda, ay, pues, es que pobre Circe, yo también la veo ahí, en una isla, por fin le cayó este, que además parece que está súper bien, entonces, no, 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 pues, a ver, déjenmelo un ratito, sí, claro, no, no, si Circe, se le cae muy bien, no, y además entiendo perfecto, yo entiendo mucho más a Circe que a Penélope, pues, sí, claro, sí, es cierto, yo también, ¿cómo lo esperas? O sea, porque Penélope decía, bueno, es la única que lo espera tantos años, las demás, no, nadie esperó, la de Menelao que lo mató, y lo mató el amante. Agamenón, la de Agamenón. Sí, este, Agamenón. Bueno, también Clip Menestra tenía, o sea, no era lo mismo Agamenón que Odiseo, o sea, Clip Menestra ya lo tenía hasta acá, la Agamenón, que no hacíamos que. Y mató a la hija y todo, ¿no? Sí, no, no, no. Oye, pero me gustó mucho ese paralelismo que hiciste de Odiseo y el inmigrante y las esposas mexicanas, sí, porque pues claro, y Penélope, ¿no? Las que viven esperando al marido, y además, bueno, en este caso las esposas, pero las madres, las madres que se les van los hijos y no los vuelven a ver a estas 120 años. Sí. Cuando la vio en el Hades a su mamá, le dije, pero ¿qué te pasó? ¿De qué te moriste? De esperarte. ¡Ay, ¡Qué triste! No, 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 eso es terrible. Y cuando la quiere abrazar y no abraza nada. Y no puede, sí, sí. No, 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 es súper fuerte, es súper fuerte. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera, que quiera hablar de, de Penélope? Sí, bueno, yo quisiera, Dime Adriana, dime. Pues yo creo que se le reconoce a ella, yo como uno con ustedes se le reconoce, aun cuando lo ve y se queda así como que quién es y quiere una prueba, se le reconoce todo ese tiempo. En mi caso, mi ex esposo, él se fue a Hawái y el papá de él, se fue a Hawái y bueno, ya tiene muchos años, nunca regresa, tiene otra familia y admiro mucho a, a mi ex suegra, que yo le sigo diciendo suegra y mi cuñada, pues mi cuñada, él regresa y lo recibe en la casa como si nada hubiese pasado. entonces sí es de reconocer a esas mujeres creo que la juventud de ahora vive de una manera que para ellos es algo inconcebible. Inconcebible. Entonces, ¿cómo una mujer puede esperar tanto tiempo? Y si tú le preguntas a una joven, eso es inconcebible. Entonces tenemos de un lado y otro dos generaciones con valores muy diferentes y creo que ahí está marcando mucho la diferencia. Tienes toda la razón. Me parece súper interesante esto, este, esta brecha generacional, ¿no? Que se ha hecho tan grande y tan marcada. Rosario, tenías la mano levantada, qué gusto me da que estés aquí. Rosario no me hizo caso. Ok. Oigan, bueno, a ver, otro tema que quería ya para terminar que habláramos era, y ese es un tema que yo, que yo vuelvo y vuelvo porque también se me hace súper actuar. Pues la idea de Odiseo como héroe. Homero nos lo pone como héroe, pero Odiseo es un mentiroso. Odiseo es un, es medio tramposo y hace cosas, ¿no? Y luego como que dices, ay, este héroe, pero se estuvo siete años con Circe y la esposa lo está esperando. Y luego siempre está diciendo mentiras. o sea, hay algo como que para nuestro, ver actual, como que dices, ¿cómo este va a ser un héroe? No sé, ¿qué piensan de eso, de ese personaje de Odiseo así? A mí me gustaría escuchar al compañero Patricio Gómez. Adriana que los pone a todos en, ya sabes, en la mira. Yo creo que lo levantan como, bueno, yo creo que la partida es una, es una, un entorno social de la época, probablemente patriarcal total, ¿no? O sea, definitivamente los hombres eran, eran, y por mucho tiempo siguió, obviamente, y uno lo reconoce. Pero yo creo que lo ponen como héroe porque en el fondo es el sobreviviente al final del día, es el que, es el que logra superar todas las adversidades, y se las ingenia, ¿no? Tiene su, su forma de, de ir sobreviviendo y armando historias. Claro, no era una época probablemente en la que una mujer podría ser, no sé si hay algún, algún poema o alguna obra de la época histórica que, que puede tener una mujer como, como heroína, como la, la persona, el personaje principal. Pero, claro, es un, es un sobreviviente para mí, usted es un tipo que, bueno, en esa época, en ese contexto, el tipo es un guerrero formidable, aparentemente, y para eso también tiene que, o sea, piensen que, yo creo que no sé cuál es el tipo de, cuál sería la, la edad de, de cuántos, cuántos años vivía una persona de esa época, yo creo que sería 40 años, no sé, o menos. Entonces, que haya sobrevivido eso, todo ese tiempo, probablemente por ahí lo levantan como héroe, pero, claro, no es nada encomiable hoy en día, pero yo creo que el tema de fondo es, es qué, qué es lo que, eh, se usaba en la época, ¿no? Qué es lo que, lo que se levantaba. Y un poco pensaba, volviendo un poquito a, a, a Penélope, en su, en su luto eterno, prácticamente, también probablemente, había algo de contexto histórico, que no les permitía a la mujer, probablemente, como, dar vuelta a la página tan rápido, no sé, ahí, ahí, ahí no, me falta conocimiento para entender un poco más, creo que es súper importante. Bueno, Penélope podía haberse casado, ¿verdad? Penélope, o sea, ella estaba, o sea, bueno, podía haberse casado que tenía, no sé cuántos pretendientes que decían, bueno, ya, o sea, y luego, Telemaco, que bueno, no me puede caer peor el escuincle, ¿no? A mí Telemaco me chuga, ¿no? pero Telemaco, varias veces dice, bueno, ya, ya, voy a regresar a mi mamá con su papá, y que se case ya por otro lado, y ya, o sea, deshacerse de su mamá, me cae pésimo el Telemaco, y me dan muchas ganas muchas veces de ponerlo así, como que dices, mira escuincle, cállate, no, y vete a tu cuarto, no sé, o sea, sí, es que yo sí, balconazo de edad completo, ¿verdad? O sea, se nota que soy ya de otra generación, oye, a ver, Rosario, ¿ya estás ahí? Pero porque sé que levantaste la mano, Ah, ya, es que se me fue la internet, voy en carretera, pero sí, sí, exactamente, me preguntaban, o la pregunta era, ¿qué tenemos la opinión de Penélope? Yo creo que el prototipo, es el prototipo de la mujer perfecta, ¿no? Entonces, que muchos lo agarraron de ahí, para todas las cosas, como bien decía Isabel, o Adriana, de la mujer resignada, afligida, y hasta Patricio decía religiosa, entonces, es un prototipo que durante mucho tiempo permaneció en la literatura, y no nada más en la literatura, sino que se implantó en la sociedad, y otra parte de eso, lo vemos con, al principio decías, ¿cómo podemos relacionar un pasaje con, de la novela con lo actual? Entonces, es precisamente esa relación de Telemaco y la madre, Telemaco a los 20 años ya se creó, ¿y qué hace Penélope? ¿Qué hace Penélope? No, no te vayas, es muy peligroso, es esto, entonces, los jóvenes, y sigue siendo, ¿no? 18, 15, 20 años, si entra en la espinita, de ir a buscar por su papá, o la espinita de conocer el mundo, se van a ir, le diga, le digan, o no le digan a los papás, se van a ir, porque es una parte del ser humano, decías tú, es una parte que nos gusta viajar, investigar, y, y estar conocido, descubriendo el mundo, por nuestra cuenta, entonces eso es lo que le sucede a Telemaco, y si aparte, Atenea le ayuda a impulsarlo, si hay una divinidad, que esa divinidad siempre la tenemos en la mente, que es nuestro propio, nuestro propio ímpetu, entonces lo va, lo va a hacer, lo va a hacer, entonces veo que esa es la, principalmente la relación que podremos traer actualmente, es ese, ese ímpetu de los jóvenes, te digo, a Telemaco le llegó hasta los 20 años, hoy los chicos quieren comerse el mundo, a los 15, 12 años, e investigar, ¿no?, ese tema, pero, las mamás, pues seguimos ahí, o sea, es, es difícil que se rompa todavía el prototipo, todavía sigue, como dices, en las comunidades más alejadas, este, también el prototipo de las madres abnegadas, y, y del, y también, en el símbolo del amor romántico, ¿no?, que vivimos en la sociedad, o sea, es mi amor eterno, ¿cómo voy a dejar a Odiseo?, entonces, esa, esa sería mi participación. Oye, yo quiero ver que se entere, Penélope, que este estuvo siete años con Circe. Claro, o sea, ¿cómo que no podías irte? ¿Cómo? ¿Siete años no pudiste irte? Sí, tú y Circe. Exactamente, el otro que decías de Telemaco, es de esa, de ya, llévate, vete con tu papá, vete con esto, porque también es lo que le dicen a los jóvenes, ¿no?, si no está el papá, ¿quién se hace cargo de la casa? ¿Quién se hace cargo del reino? Tú, tú eres el papá chiquito, o tú, tú eres el hombre de la casa, y tú te vas a hacer responsable. Entonces, ¿cuántas mujeres no se someten a los hijos, actualmente, o a falta del papá? Porque le, nosotras mismas empoderamos a los hijos. Pues sí. Yo quisiera mencionar algo más ahí, que es una diferencia de género, precisamente, siete años con la otra mujer, ahorita que mencionas, a ver que le, que le diga que estuvo siete años con otra mujer, y cómo Penélope si lo espera veinte años. Entonces, ahí vemos una clara diferencia de género, y aún en la actualidad, cuando una persona se divorcia, cuando una persona se enviuda, vemos que el hombre siempre tiende a buscar una relación, y la obtiene en un periodo mucho más corto que una mujer. Entonces, no estoy justificando en ningún momento, pero sí creo que es una diferencia de género, que el hombre tiende a ser, a veces decimos, bueno, ¿por qué yo sí me aguanté y por qué no? Creo que debemos de ir un poquito más allá, es que somos diferentes. Esa es mi opinión, y aunque nosotros como mujeres, no es que tiene que ser eso, hay una diferencia genética, una diferencia psicológica que no podemos, yo diría, ni debemos pasar por alto. Entonces, hasta cierto punto, yo apruebo que haya estado con Circe, le doy punto ahí. No, 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 yo no, yo no huelgo con eso, no, 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 siete años, bueno, siete minutos, o sea, tomándote un café, ya no digas metido en su casa, no, 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 otro perro con ese hueso, yo, yo, a mí eso es la diferencia. Patricia ya se puso colorado y se sonríe, ¿qué, qué, qué usted dice? No sé si cualquier cosa que yo iba a hacer incriminatoria, así que lo quiero que se registra. No, pero sí ha sido cierto, o sea, no vamos a estar descubriendo, inventando la rueda, si efectivamente el comportamiento masculino y femenino siempre ha sido así, ha habido una subyugación brutal durante mucho tiempo, las generaciones nuevas ya obviamente están tomándolo de otra forma, pero yo tengo 60 años y mis padres también eran súper estrictos, así súper como ceñidos por esta forma en que ellos también los criaron, así que eso fue la realidad occidental durante 28 siglos, así que no, ¿qué vamos a estar inventando nada? Oigan queridos, bueno, pues voy a tener que cortar el zoom, porque aquí ya me tengo que ir, pero, bueno, vamos a seguir leyendo, si les, en las partes donde les cueste trabajo, Gladys, si ves que te cuesta, siempre puedes escribirme, o escribirle a Mariana, ¿sabes qué? Explíqueme esto, o no sé, cualquier pregunta que tengas, ponlo ahí en el WhatsApp, abrí, fíjate que los WhatsApps nunca los abría, pero los abrí, si alguien tiene comentarios, preguntas, pues participen, porque veo que la página de Facebook la usan muy poco, entonces, este, cualquier cosa que yo te pueda ayudar para pasar esa, esa raya, pero muy importante que, que no dejen, que no dejen el libro, y este, y que vayan planteándose como estas ideas, estos, como estas reflexiones, y si tienen comentarios, por favor usen el WhatsApp, ¿no? Para que podamos ahí, como hacerlo más activo, pero, igual, si, si hay alguna, algo en especial que dices, oye, sabes que esto me está costando mucho trabajo, no entiendo esta parte, o por qué esto, bueno, pues ya saben, en la página de Facebook, o en el WhatsApp, pues, yo, yo estoy por ahí, lo estoy leyendo todo el tiempo, así que, bueno, los veo, no sé cuándo los veo, pero los veo pronto, porque es que ya se me olvidó la fecha del, del siguiente Zoom, pero, terminen el libro, por favor, terminen el libro, no dejen el libro a la mitad, no lo abandonen, ¿ok? Mucho más si vienen de leer La Ileada, se les va a, a facilitar muchísimo, y este libro, no es únicamente que lean La Odisea, es que están haciendo una estructura, es la base, el ejercicio, para poder ir a más, para poder leer libros más complejos, y tener ideas más sofisticadas, y, ay, vengo una beja, ok, estoy a punto de salir corriendo, oigan, bueno, y tener ideas más sofisticadas, y más complejas, y conversaciones más interesantes, entonces, este, bueno, pues ya, los animo, y cualquier cosa, que se les atore, pues, ahí, ahí estamos, y los veo, en el siguiente encuentro, ya con el libro terminado, ¿ok? vale, bueno, me encantó, qué bonita vista, ¿verdad? Qué precioso, ok, ok, mis queridos lectores, los veo, los veo pronto, y échenle ganas al libro, gracias, 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 gracias a todos, saludos, gracias,